He defecto, he encontrado en mí ¿Qué más podrás dudar ni pecar? Aún no lo insomnio, confunde el dolor ¡Qué calor, qué calor! Si yo encontraré la manera de amarte Será mi deseo besarte la espalda Controla mi seno, tu alma Cierra tus ojos Broca, yo quiero amarte Te va, te hace miedo Broca, yo quiero amarte Dejarte a mis deseos Broca, yo quiero amarte Alcarte, se plega Broca, yo quiero amarte Si yo pudiera, morderte los labios Envolver tu cuerpo, tu alma Ventar tus ojos Amarrarte las manos Sé lo que quiera Sé lo que quiera Broca, yo quiero amarte Te va, te hace miedo Broca, yo quiero amarte Baita, yo quiero amarte Baita, te hace miedo Rubia, yo quiero amarte Baita, te hace miedo Rubia, yo quiero amarte Baita, te hace miedo Baita, me quiero amarte Baita, te hace miedo Baita, te hace miedo Baita, mezero Gracias por ver el video.